Información de mercados que pasa por conocer qué es lo que sucede en nuestro principal indicador, el IBEX 35, que en este momento pasa de la media sesión con números verdes, se está anotando un ligero 0,12%, 11.826 puntos después de que esta mañana a primera hora estuviera por encima de los 11.900, en cualquier caso, ganancias para el IBEX 35 en plena temporada de resultados y con uno de los valores más importantes y que más se monitorizan hasta ahora, que es el precio del petróleo y que ha bajado después de ese ataque de Israel a Irán este fin de semana. Para analizar todos estos datos, qué mejor que hacerlo con un analista de confianza, nuestro asesor financiero de Conánimo de Lucro, José María Luna, de Luna y Sevilla Asociados. ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Muy encantado de estar contigo. Decía yo que hay que estar, José María, el placer es mío como siempre, decía yo que había que estar muy atento al precio del petróleo y que está haciendo que los resultados o digamos la actividad esté más proclive a las compras que a las ventas, al menos en nuestro indicador. Al menos así nos lo dicen los analistas. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, que eres un especialista y que siempre lo monitorizas, si crees que de verdad es así, que es un valor que mueve y con el que se descorrelaciona al final el comportamiento de la renta variable, qué efecto tiene sobre ella los precios del petróleo y que suban o que bajen. Y después te voy a hacer otra preguntita de algo que mucha gente me pregunta a mí. Fenomenal. Bueno, pues lo que estamos asistiendo es una caída en el peso del futuro, sobre todo en entregas de tanto en el mes de diciembre de este año, enero, febrero, viendo un poco el futuro del comportamiento de aquí hasta un año, caída, además, en algunos casos de forma significativa, en el precio del crudo, tanto en el caso del Brent, del Mar del Norte, como en el caso del West Texas, como referencia para el mercado norteamericano. ¿Cuáles son los factores? Sobre todo yo creo que hay dos. Uno, la debilidad en el crecimiento económico de algunas zonas del mundo, claramente en el caso de China, donde no termina de carburar el gigante asiático y todo el mundo está esperando nuevas rondas de estímulo económico, sobre todo fiscal. Obviamente esto se deja notar en el precio del petróleo. En segundo lugar, la mayor oferta sobre la demanda. Estados Unidos es un principal, ahora mismo, exportador del crudo, productor y exportador de crudo. Rusia está vendiendo todo lo que puede y más, sobre todo para financiar la guerra, y la demanda no cubre ahora mismo ese exceso de oferta. Además está el factor del conflicto bélico en Oriente Medio, que de momento, al no haber atacado Israel determinados núcleos o lugares mucho más sensibles, en este caso de Irán, esto no provoca a su vez que se cierre el estrecho de Ormuz, que no lo quiera, porque evidentemente entonces veríamos el precio del petróleo a precios mucho más altos. Es decir, a pesar de las tensiones geopolíticas, el precio en estos momentos, tanto del contado como de los futuros, está mostrando debilidad. Y probablemente, aunque pueda haber ciertos repuntes en algunos días, lo que vamos a seguir viendo es una cierta debilidad del precio del crudo, respecto a la tendencia va a ser, desde mi punto de vista, al menos en el corto plazo, va a seguir siendo bajista. ¿Eso tiene repercusiones? Sí, tiene dos repercusiones muy claras. Una, menores presiones inflacionistas, eso es música celestial para la inversión en renta fija, para inversión en deuda, que sobre todo deuda corporativa, con lo cual es un sitio interesante para poder poner a funcionar nuestro dinero, el dinero menos agresivo, y luego la parte de renta variable influye claramente, negativamente, en las empresas de distintos sectores o subsectores de energía, sobre todo ligadas al petróleo, pero en cambio sí que sin duda alguna es un factor positivo para otros sectores, como puede ser el caso de la tecnología. Los sectores de crecimiento que se alimentan y mucho de los flujos de liquidez, y eso es importante. Te decía yo, tenía una pregunta, nos quedan tres minutos, te pido brevedad si puedes, pero que me han hecho mucho. Dice, oye, si el petróleo es petróleo, ¿por qué el barril en Bruselas, el barril Brent, cotiza a un precio y el Texas a otro? Normalmente, de hecho, el Brent, que cotiza en el mercado de Londres, es un precio más alto, puesto que la referencia es más global. Aquí es la referencia clave en Europa, en Oriente Medio y en África, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. En el caso del…, por así decirlo, está más influenciado por eventos geopolíticos y de oferta y demanda a nivel mundial. En cambio, en el West Texas está mucho más influenciado por eventos en Estados Unidos, es decir, es un enfoque mucho más regional y algo menos volátil. Que sea una referencia más global, en el caso del Brent, normalmente suele cotizar algo más elevado, también es algo más volátil, y hay ese, por así decirlo, ese spread, ese diferencial entre la cotización del Brent, suele ser un poco más alto que en el caso del West Texas. Bueno, pues mira, yo creo que mucha gente te habrá agradecido la explicación, porque es algo, además, muy recurrente. Pero, ¿por qué siempre habláis del Texas y del Brent? Que no es lo mismo. Me queda apenas 30 segundos. Solo un sector. Si alguien tiene un poquito de pólvora seca y que quiere fijarse en un sector, decías, deuda corporativa, puede ser un buen momento. Deuda corporativa, fantástico. Y yo creo que empresas orientadas a crecimiento norteamericano, fenomenal. Empresas de dividendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, yo creo que es clave. Y no nos olvidemos la electrificación. Clave, fundamental, como puede ser en el caso de los Tapa Center. José María Luna, por eso me gusta hablar contigo con ánimo de lucro, porque tienes siempre las ideas muy claras y nos aclaras muchas ideas, ambas cosas. Así que, muchísimas gracias, de verdad. Hasta dentro de un día. Un abrazo, claro, mucho. Un abrazo. Hasta pronto. Y nada, señores oyentes, a todos ustedes, les agradezco que estén aquí. Y no se vayan, porque nos vamos simplemente a los servicios informativos de radio. Escuchamos las noticias de la UNA y volvemos hoy con Estados Unidos. Mirad a Estados Unidos, que está la cosa caliente caliente. Y no se vayan, porque nos vamos a ver.